¡Helado, helado, helado! ¡Palita, vasita, bombón, con agol helado! Lo mío siempre fue la venta ambulante. Toda la vida con golosinas, con los helados. Juan Eduardo Binzó hace más de 40 años que se gana la vida con la venta ambulante. Es de los que mantiene vivo el oficio de heladero en bicicleta. Es de los pocos que quedan aún en la ciudad de Bahía Blanca. Por eso uno lo va a ver en el Parque de Mayo o en distintos lugares públicos. No solo regalando alegrías, sino también vendiendo palito, vasito. Juan Pueblo. De más grande me vine a Bahía Blanca. Yo soy de acá, Río Colorado. Tengo todo mi hermano, mi madre, todo en Río Colorado. Pero me vine de allá y me vine a laburar. Venía con laburo para entrar a la termoeléctrica. La termoeléctrica estaba lleno, lleno. Que venís mañana, que venís pasado. Uno de a poco se va haciendo. Fui diariero. Tuve carro panchero a la vez. Y laburé mucho lo que era la noche. La noche lo que es la noche de Bahía. En la vida de Ambulante es muy sufrida. Yo no te voy a decir que no. La burás. Por ahí te tocan días buenos, por ahí te tocan días malos. Por ahí te toca abajo la lluvia. Te toca abajo el frío. Por ahí te toca un tornado que te tira todo al diablo y no sabés lo que es. Andando heladeros quedan... Cuatro heladeros quedan. Después que yo. Y no se ven más. Y la mayoría de los heladeros, la mayoría se han ido por... Porque otro laburo, la mayoría han conseguido otro laburo y están laburando. Se han ido mucho a laburar la bañilería, otro laburo. Otros están efectivos en el puerto. Algunos jubilados. Los días de semana yo voy a hacer paligüe, lo voy a hacer todo lo que pueda. Después ahora terminan las clases, las vacaciones. Capaz que algunos días que pueden llegar a estar lindos, capaz con eso puedo llegar a venir hasta el parque. Hasta el parque de Mayo. Capaz que me venga pedaleando. Al parque como siempre ha venido. Y allá donde vivo. Yo vivo en la falda. Capaz que me venga pedaleando. Y después de ahí que me vengan a buscar, viste. Vamos a ver la gente que hay en el parque los días de semana. Y los días de calor estoy metiendo... Y casi 300 helados. 300. Como ando loca, me vienen un poquito más. Capaz que... Capaz que en veces no los vendo a todos. Pero que por ahí en veces los dejo a la mitad, sí. El horario mío que yo arranco... Yo arranco... Con los días de calor, mucho calor, estoy arrancando a las 2 de la tarde. Estoy media. El horario. Y de ahí me tiro... Si el día me acompaña y me va todo bien, yo me he ido... Cuando vivía acá más cerca, en calle Charca, me iba a las 2 de la mañana de acá del parque. ¿Cuánto es? Serían 200. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No, buenas tardes. Ya lo he visto, gracias, le agradezco. Tengo dos freezers. Tengo, bueno, el grande que tengo ahora, lo tengo lleno de helado. Voy haciendo una compra más o menos de... Por ahí vamos con mi señora, voy comprando y por ahí compro 25 cajas de helado. Por ahí compro 30. El helado que más se vende son los bombones, los bombones y son los de agua. El bombón de helado y el de agua. Y por ahí te sale uno nuevo como ahora, que está saliendo uno nuevo. Por ahí salen estos, que traen crema y frutilla. Y se vende mucho, ¿viste? Ahora estoy esperando uno nuevo, que es este que está acá. También se vende. Se venden mucho los slice, que son de frutilla y limón. No, a mí el preferido mío es dulce de leche y chocolate. Este es el helado que más rico es, para mí. ¿Cuánto vale un helado? 100. ¿Cuánto querés uno? Nada. ¿Eh? Ah, ese 150. El slice. ¿Y este es 100? ¿Cuál querés? El de 100. El de 100 este. Dos de 100. En la época nuestra empezamos con los helados, cuando el helado salía... 10 pesos. Te digo, 5 pesos, 10 pesos el helado de Aja. Pero bueno, esto sale... En este momento estoy cobrando los... Sí, casi 100 pesos, 80.